Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachataroc. Les saluda Mika. Les traigo una nueva lectura colectiva, chicos. Recuerden que no a todos les va a resonar, solo un grupo determinado. Recuerden también que estas lecturas son atemporales, es decir, no tienen fecha ni tiempo de caducidad y que resuena para todos los signos. Si te resuena, lo tomas, obviamente, si no lo sueltas, lo dejas volar, lo dejas fluir para que el universo se encargue de esas energías. Si eres nuevo acá, te invito a suscribirte, activa la campanita de notificaciones y regálame un me gusta. ¿Ok? Vamos a ver qué mensajes nos traen las cartas el día de hoy para mi hermoso, de mi colectiva bello hermoso. Vamos a ver, vamos a ver qué mensajitos nos entregan las cartas en este momento para mi maravilloso, de mi colectiva. Si estás acá, no es por pura coincidencia, es porque las cartas quieren darte a conocer algún mensaje importante. Vamos a ver qué mensajitos nos entregan las cartas el día de hoy para mi maravilloso, de mi colectiva. Vamos a ver, 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 chicos, qué mensajes obtenemos por medio de esta lectura. Ok, vamos a ver qué mensajes nos entregan las cartas para mi maravilloso, de mi colectiva. No olviden, chicos, que estas lecturas no son personales, son colectivas. Bien, yo veo muchas habladurías acá en esta lectura, la carta al carro, la carta al colgado, personas que no han querido verte salir adelante, pero tú tienes una protección maravillosa y la gracia divina y tus caminos están protegidos. No temas, mi colectiva, sigue adelante, no te detengas. Yo siento que a tu vida te han mandado bloqueos, son personas kármicas, son personas tóxicas que están sintiendo todo lo que te enviaron en algún momento. Son personas que quieren lograr todo de fácil en la vida, creando mentiras, calumnias, trampas. Son personas hostiles, que no te quieren ver estable en ningún aspecto, sea sentimental o económico. Yo siento que estas personas que te trabajaron energéticamente tienen menos que antes de atacarte. Yo te estoy hablando acá de personas que están pasando por problemas de escasez, de carencias, porque estoy viendo acá el 5 de oros. Mi colectiva, si antes no tenían mucho, ahora imagínate, ahora no tienen nada. ¿Por qué? Gastaron mucho dinero en ti. Hicieron de todo para atacarte a ti. Son de aquellas personas autoritarias, arrogantes, soberbias, que querían provocarte en tu vida un final doloroso. Querían verte derrotado, verte pasar por problemas económicos, verte acabado en pocas palabras. Así que, ¿qué pasa acá? Yo siento que son más de dos personas que se fueron en contra de ti y les llega su castigo, les llega su juicio, les llega su karma, su juicio espiritual por todo lo que hicieron. Son personas que te atacaron una y otra vez con el afán de dañarte. Son de esas personas que tal vez te metieron en problemas o son de los que te meten en problemas por la espalda, no les gusta tu energía, tu vibra. Te envidian todo. ¿Qué te digo yo acá? Las cartas me dicen que mantengas tu intuición alerta porque estas personas son muy cercanas a ti. Puedes ser familiares, acá involucrados en quererte ver mal, personas involucradas con tus amistades o directamente son amistades que te han venido atacando por la espalda. Son muy falsos, muy falsas, más de lo que tú piensas. ¿Qué te digo que te mantengas alerta? Para que tú sepas de qué personas tienes que irte alejando, de qué personas tienes que tomar distancias, a qué personas tienes que ponerle límites. Entonces, ¿qué te digo acá? Hay personas husmeando para saber todo de ti, para saber en qué momento hacerte daño, por dónde hacerte daño. ¿Y qué les pasa a estas personas? Algunos les retiraste tu amistad, tu cariño y les duele. Les duele que tú les hayas retirado tu amistad. Obviamente, tenías que hacerlo, si no, te seguían lastimando. Yo te digo acá, a mí me marca muchísimo que estas personas, cuando se reúnen, se burlan de ti. ¿Por qué? Porque piensan que no existe el karma, que todo lo que han hecho va a quedar impune, que no les va a suceder nada, no van a tener castigo de nada. Que no hay consecuencias por los actos cometidos en tu contra. Son personas que directamente, en mi colectiva, no creen en el karma. La carta del ermitaño. Yo te hablo de personas que te querían ver mal económicamente, sin nada. No quieren que tú estés mejor que ellos. No te quieren ver mejor que ellos, en pocas palabras. Han sido personas que te han querido ver con pérdidas, sobre todo emocional. Que te han querido ver solo, sola, llorando, abandonado, refundido, guardado, por decirlo así, donde nadie te vea, donde nadie te escuche. Las cartas me hablan claramente acá de personas engañosas. ¿Por qué? Te han venido engañando de muchas maneras. Te han venido mintiendo. Te han venido sometiendo a sus mentiras. Es decir, son de las que te hacen creer que te quieren, que te apoyan, que te ayudan. Cuando no es así, están ayudando es para que tú tengas más problemas. O para que tú tomes las peores decisiones. Mi colectiva rechaza a todas estas personas que te están haciendo mal, que te han estado haciendo cualquier cosa, que te están haciendo daño. No te dejes dañar por nadie, no te dejes dañar por nada. No le des cabida a estas personas, ni en tus pensamientos, peor en tu vida. No le abras las puertas al enemigo, no le abras las puertas a estos personajes. Que al fin y al cabo te vas a dar cuenta cómo vas a tener paz en tu vida, armonía, felicidad. Si te lo propones, tú lo vas a lograr, pero lejos de estas personas. Obviamente no puedes estar cerca de lo que te hace daño, de lo que te resta y no te suma. Sin afán de venganza, sin afán de maldad, de toxicidad, de ningún tipo. Simplemente retirarte y retirar a estas personas de tu vida. La templanza al reverso. ¿Por qué? Las cartas me dicen que te querían sacrificar con tal de verte que tu propósito divino se viera sucio, destruido, contaminado. De tanta maldad con la que se manejan estas personas. Acá te hablo de comentarios hacia ti, de mentiras, de maldades, de brujerías, de ciertos tipos de rituales. ¿Qué te digo acá? Tú vas a librarte de esta cacería, de esta gente falsa que te utilizan con palabras falsas en tu contra. Que te manipulan a punta de mentiras, de falsedades, que te hacen creer una cosa cuando en realidad es otra. Estas personas no están tranquilos porque están quedando atados en inestabilidad, están quedando atrapados, están quedando en estancamiento, están quedando en pérdidas. Mi colectiva, tienen que aguantar el rebote de sus maldiciones, todo lo que te han venido aventando. No porque tú lo desees, ni porque tú lo pidas. Son personas que estuvieron atacándote, estancándote y ahora están probando un rebote. Por eso despertaron karmas, por lo que han venido haciendo en tu contra. Son varias personas, más de dos, tres personas. Podría decirse un círculo que se reúnen para hablar mal de las personas. Me refiero a ti, a chismear. Estas personas no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen felicidad en su vida íntima, en su vida familiar. Por eso están en complicaciones. ¿Qué te digo acá? Se van a empezar a reducir este vínculo de personas hipócritas. Tal vez vayan desapareciendo de uno en uno en tu vida. Personas falsas a las cuales le entregaste tu amistad, tu lealtad y te pagaron mal. Te pagaron de la peor, peor manera. Nueve de oros, dos de oros. Yo siento que estas personas te estuvieron trabajando fuertemente tus energías para desequilibrarte en todos los aspectos. Acá se propusieron bajonearte, pararte en todo, sea sentimental, la parte sentimental, económica o laboral. Yo siento personas que buscaban siempre tu punto débil. Se tomaban el tiempo de conversar, de reunirse, de hablar de ti. Se tomaron el tiempo de buscar, de rebuscar, de figonear, de investigar, de preguntar. Seres muy cercanos a ti con el afán, a la intención de saber todo de ti, con lujo y detalle. Y saber por dónde atacarte. Saber quiénes te estimaban, quiénes te odiaban en detalle para saber por dónde llegar a atacarte. Yo siento acá personas que se presentaban como seres amigables para ir conquistándote, ganándose la confianza, tu confianza y también la confianza de seres cercanos a ti. Tanto a nivel sentimental como a nivel familiar. Personas que iban involucrándose en tu vida para atacarte. Yo siento que terceras personas mintieron sobre ti, fijonaron tanto en tu vida para poder mentir sobre ti, para poder falsear sobre ti. Yo siento acá, en esta lectura, personas que dedicaban mucho tiempo a trabajarte en lo oculto. Personas que te maldecían todo el tiempo, que te deseaban lo peor del mundo, mi colectiva rey de espadas. Yo veo acá, en esta lectura, alguien, una persona que está descontrolada, decepcionada, porque por culpa de su propia conducta ha perdido dinero, ha perdido tiempo. Tal vez haya perdido hasta la salud, se sienta desmejorado en cuanto a la salud. Pero es por su propia conducta. Es decir, esta persona se ha dejado caer al piso por su maldad, por su envidia. Es alguien que no le importó en su momento hacerte daño. Tiene muchos problemas en su entorno y sabe que no los puede evitar. Yo te hablo acá de una persona muy ambiciosa, esta persona muy codiciosa. Y eso le ha complicado la vida. Le ha llevado a cometer uno y otro error, uno tras otro. Una persona que ha envejecido más de lo debido, es una persona muy traicionera, es alguien que ha querido disfrazarse de bondad cuando es todo lo contrario. Alguien que ha querido disfrazarse de amistad, pero es un enemigo oculto. Alguien que ha querido disfrazarse de arrepentimiento para atacarte. Es una energía muy negativa. Yo te hablo acá directamente de una persona que se disfraza de un ser maravilloso, de un consejero o una consejera, puede ser cuando no es así. Es una persona sumamente dañina, sumamente malvada, maquiavélica, perversa. El carro y el dos de oro. Yo siento acá que esta persona se equivocó contigo por lo que hizo en contra de ti, por lo que dijo sobre ti. Una persona muy maliciosa y tú te vas a liberar de esas energías, de las energías de esta persona obsesiva que te vigilaba desde la distancia, que te observa de una forma permanente y que ha estado tratando de exterminar tu felicidad. En definitiva, es una persona muy mala, una mala influencia para ti. Esta persona no puede estar ni como familiar, ni como amistad cerca de ti, porque siempre te involucra en chismes, en problemas, en dimes y diretes. Una persona muy conflictiva, que cada vez que se acercaba a ti te generaba tristeza. Tal vez ahora no la tienes cerca a esta persona. Alejaste a esta persona de tu entorno. Decidiste mudarte, avanzar, irte de algún sitio donde esta persona seguramente pertenecía a tu círculo o estaba en tu círculo cercano. Yo siento acá que cuando tú tomaste la decisión de alejarte de esta persona, esta persona creó o montó un teatro, un show, todo un show en contra de ti. ¿Para qué? Para que muchas personas voltearan a mirarte con odio, te retiraran su amistad, su cariño, que te vieran como un ser despreciable, un ser desagradecido, un ser maquiavélico, un ser perverso, para que te vieran como un monstruo. Yo te hablo de una persona muy maliciosa, una persona que creó todo para sacar beneficio de su maldad, haciendo que muchos te odiaran a ti en tu entorno. Ha querido que tú no logres nada, ha querido verte atrapado, ha querido verte estancado. Y ahora esta persona por karma es lo que está recibiendo. No te alegres, no festejes, no disfrutes, al contrario. Envíale muchas bendiciones a esta persona, ora por esta persona. Ok, acá vemos la carta del 10 de oros. Esta carta me dice que se te van a materializar cosas. Cosas destinadas a llegar a ti. Solo tienes que creer que eso llega a ti. Mi colectiva, yo siento acá que tú eres un imán para el éxito, la abundancia y el amor. Solo aprende a esperar. No reclames, no refunfuñes. No le reclames a la vida por cosas que aún no llegan. Solo espera. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo siento que debido a la traición de estas personas, tú te sientes tal vez decepcionado, no lo puedes creer, de que existan personas que actuaron en contra de ti, que actuaron mal contigo, de una manera negativa. Personas que te han estado enviando cosas negativas, que te mantuvieron cegado, cegada, con los ojos literalmente vendados. Yo te hablo de personas que hicieron de todo en tu contra. Varias personas, más de dos puede ser para algunos de ustedes. Amistades falsas, familiares, hipócritas, vecinos, etcétera, etcétera. Puede ser de tu entorno laboral también, ¿ah? Como dale, como te resuene. Que crearon muchos chismes en tu contra. Me habla de cosas ocultas en tu contra, que quisieron meterse en tu relación, opinar sobre tu vida. Quisieron verte en el abandono absoluto. Tal vez que pierdas tu relación sentimental a base de chisme, a base de habladuría. Personas que querían dañarte tu hogar. Eso es lo que yo siento acá, mi colectiva. Chicos, hasta aquí la lectura. Espero que haya sido total agrado para todos ustedes, que les haya resonado. Aquellas personas nuevas que están acá, les invito a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones y regálenme un me gusta. Los quiero mucho. Besos, bendiciones para todos. Hasta pronto.